Entonces mi nombre es Enrique, este trabajo o el material que les voy a mostrar forma parte de esta investigación, en donde yo fui uno de los colaboradores. Esta investigación trata de entender el tema de la captación de agua, específicamente en la Ciudad de México, y cómo los datos como geolocalizados juegan un papel en eso, y esto fue una colaboración entre muchas instituciones, los responsables fueron Felipe Dalva y Elizabeth Tellman, y entre los colaboradores hay gente de la UNAM y de la UAM. Y este trabajo en sí se hizo con el apoyo de y para Isla Urbana y Oxfam, entonces también los invito a que chequen el trabajo de ellos, porque esto no hubiera sido posible sin ellos. Entonces, la Ciudad de México, hay agua en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también hay una ciudad monstruosa, entonces esto genera retos y la manera en la que creció la Ciudad de México, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, pues ha causado muchos retos hoy en día, porque la ciudad ahora se ve así en gran parte, y esto pues obviamente causa problemas. Se ha documentado en los medios que la Ciudad de México es una de las ciudades del mundo que enfrenta retos por abastecimiento de agua, porque pues sí hay una crisis de escasez, hay muchísimas familias que día a día enfrentan este problema de vivir sin un recurso básico. Pero por otro lado, hay una crisis de abundancia, porque pues la ciudad llueve y pues tanto así que hay inundaciones, que es un problema también el drenaje, que no podemos sacar el agua de la ciudad. Entonces, ¿qué son los sistemas de captación de agua de lluvia y cómo funcionan? Bueno, en la literatura académica se muestran como dos polos opuestos y todo lo que quepa entre esos, porque va desde la escala regional en donde se está hablando de cómo usar la topografía y cómo captar los flujos del escurrimiento en presas o por tipo terrazas o canales, y esto va hasta el otro extremo, que estamos viendo cómo podemos captar el agua en edificios o viviendas unifamilares. Y en este caso, pues nos interesa más que nada poder explorar el tema de la vivienda. Y en específico, el sistema que implementa Isla Urbana, que está diseñado para una instalación económica en viviendas unifamilares, en donde la misma familia puede administrar el sistema y hacerse cargo de mantenerlo y de abastecerse del agua que captan. Y si se quiere medir un poco, pues cuáles son los factores que influyen en la eficiencia de este sistema y por qué es importante, pues se tiene que tomar en cuenta cuando menos estas variables, que es la precipitación, cuánto llueve, cuándo, qué días, qué días sí, qué días no, y luego cuál es la superficie que se tiene para captar el agua que cae. Y no sólo eso, sino también cuál es el volumen que tenemos para captarlo, porque ese volumen puede ser muy reducido, de tal manera que la lluvia que cae, pues se tiene que desperdiciar de alguna manera porque no tenemos la capacidad para almacenarla toda, o tenemos una cisterna o tinaco que está sobredimensionado y nunca la vamos a llenar su capacidad porque no lleve lo suficiente. Y también eso va de la mano de cuánta agua se está consumiendo día con día, porque tal vez te estás acabando toda tu capacidad o tal vez sólo eres como muy ahorrador y casi no consumes nada de agua. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido esto funciona o no? ¿Y dónde en la Ciudad de México? Entonces si comparamos la Ciudad de México con otras ciudades en donde llueve, o sea, consideran lluviosas, siempre es como estereotipo escuchar que en Londres siempre está nublado y lloviendo, por ejemplo. Pero en sí, si lo comparamos con la Ciudad de México, pues se ve así en donde, pues hay meses en donde casi no llueve, pero hay otros meses en donde llueve muchísimo, ¿no? Entonces, por esto se inunda, porque hay épocas en donde llueve mucho más de lo normal, incluso para otras ciudades. Y entonces ahorita lo que les quiero mostrar es cuál es el rol de los datos y por qué o cómo los tienen que trabajar para poder facilitar, analizarlos y medir este tipo de cosas, medir estos tipos de potenciales o de modelos. Entonces, en términos de la primera propuesta metodológica, tenemos que saber dónde en la Ciudad vive la gente que no tiene acceso al recurso y dónde, o sea, cuál es el grado, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Si son solo sociales? Porque tienen problemas de marginación o tienen problemas no solo de eso, sino que además, pues ni siquiera tienen, ni siquiera están conectados a la red o pues están en una situación un poco precaria porque no reciben el recurso día con día. Entonces, tenemos que saber dónde está eso, ¿no? Para eso se necesitan los datos, que todos estén limpios y que estén completos para cada medición, ¿no? Porque en este caso se usaron los datos a nivel de manzana y es importante que estén completos, ¿no? Porque si tienes, si no encajan bien, pues puedes tener una colección de datos a ese nivel, pero no empata perfectamente con la otra, ¿no? Entonces, ya cuando los limpias, pues te puedes quedar con muy pocos datos a pesar de que en un inicio tenías muchísimos. Después de que te aseguras que todos los campos estén completos y no haya como huecos, pues igual se reduce mucho tu base de datos, ¿no? Y otra cosa que se tiene que hacer es cómo puedes hacer como feature engineering para que puedas agruparlas, ¿no? Y ver cómo que haya correlación entre las variables y que estén tocando el mismo tema, ¿no? Que sea un tema meramente social o meramente hídrico. Y, pues luego, cómo medir si en la ciudad esto, pues, se agrupa, ¿no? O si solo es como una casa aquí, otra allá, otra allá. O si todas esas casas que padecen de esa misma situación están juntas. Y, pues, asegurarte, pues, yendo a campo y midiendo que los datos que tienes, pues, son reales, ¿no? Entonces, como dije, una tarea bestial es poder limpiar los datos y asegurarte que estén en la misma escala. Porque, pues, como tuvimos que recompilar datos de muchas dependencias, pues, no todos estaban en la misma escala, ¿no? Había unos datos que estaban a nivel de Colonia, otros que estaban a nivel de AGEB. Entonces, pues, ¿cómo le haces para que todos empaten en la misma escala que queríamos? Que es, pues, el nivel de Manzana, ¿no? Este, entonces, lo que decía, no poder distinguir entre, pues, de qué se está hablando, ¿no? Si es un tema de helada o si es un tema como social, ¿no? De educación o cuánta gente vive o si hay o no asentamientos irregulares, todo este tipo de cosas. Y, entonces, lo que se hace una vez que tienes todo eso, es que puedas correr algoritmos de clustering como K-Means o de reducción de dimensiones como PCA o UMAP y poder hacer agrupaciones con esos datos, ¿no? Y, entonces, lo interesante es que en este caso funcionó bien. De tal manera que podemos ver que la diferencia entre cada zona es como casi casi por Colonia, ¿no? En donde, por ejemplo, el Pedregal, Jardines del Pedregal, al lado de Ceú, pues, parece que no hay problema, no, casi todo está verde. Mientras que del otro lado, en el Pedregal de Santo Domingo, pues, ya vemos que tienen un problema de agua porque, pues, ahí esa zona, el Pedregal, tiene abastecimiento por medio de Tandeo. Entonces, no tienen acceso al recurso, pues, día con día, sino que está como limitado. Y hay zonas que están mucho más marginadas porque ya son como asentamientos irregulares y ni siquiera están conectados a la red, que son estas zonas que se ven en rojo, ¿no? Pero, pues, la pregunta es, ¿está bien eso o no? ¿O hubo un error? Porque, pues, al final de cuentas, muchos de estos datos son datos abiertos y que no se mantienen año con año o día con día, sino que algunos datan del 2010. Entonces, pues, tenemos que asegurarnos que esos sigan vigentes porque, si no, pues, tal vez estamos visualizando algo de la ayer, ¿no? Y no de hoy. Entonces, lo que se hizo fue diseñar una encuesta estandarizada que se podría aplicar, pues, en masa, que en donde se podría medir, pues, puntualmente dónde se ubicó ese registro y todas las variables, ¿no? Desde, pues, está conectada la red, sí o no, cuántos días de la semana recibe el servicio, recurre a tener que pedir pipas o no, este, compra garrafones o no, cuántos a la semana, al año, este, cuánto cuestan, tiene cisterna o no, tiene tinacos o no, cuántos, de qué tamaño, tiene tambos, de qué tamaño es la casa, quiénes viven ahí, quiénes son niños, quiénes son adultos, para, pues, tener una imagen, pues, más o menos de cuál es la situación, ¿no? Y una vez que lo agrupas personas, estas son las zonas que se decidió visitar, pues, puedes entender las diferencias entre ellas, ¿no? Porque muchas de estas, según nuestros datos, pues, decía que probablemente pueda haber problemas de agua y cuando vemos, pues, en la mayoría sí, pero sobre todo en el caso de Coajimalpa, en esa zona, en el intervalo entre el 2010 y hoy, muchas de esas casas se conectaron a la red, entonces ya no, ya no están desconectadas y su gasto cambió, por eso esta barra rosa que se ve en la pantalla es menor, porque como ellos ya no tienen que gastar tanto en pipas y no tienen que gastar tanto en, pues, garrafones o qué sé yo, sobre todo pipas privadas que pueden ser carísimas, pues, su gasto, pues, se ve reducido, ¿no? Y también otro tema que es muy importante para la captación de agua, es, pues, qué tanta capacidad tienes, ¿no? Hay algunas casas que ya tienen un tinaco enorme o una cisterna enorme y otras viviendas que son mucho más precarias, ¿no? Que no tienen nada de infraestructura, solo tienen tambos, tal vez, entonces, pues, tenemos que entender dónde están y por qué, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco, muchas de las casas no tienen cisterna, recurren a tambos y solo a pipas de la alcaldía o pipas privadas, mientras que en Tlalpan, sobre todo, muchísimas de las casas, pues, ya tienen una cisterna de más de 10 mil litros, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy importante, ¿no? Para poder entender qué zona tiene un problema y qué tan preparada está para que pueda aprovechar este tipo de sistemas de captación de agua, ¿no? Esos son como los datos para poder saber dónde en la ciudad hay problemas y dónde no. Para el tema del potencial, los datos que se tienen que tomar en cuenta son estos, ¿no? Tienes que saber, pues, obtener estimaciones, cuando menos, de todas estas variables para poder borrar modelos que te puedan simular más o menos el consumo, el comportamiento de la eficiencia, ¿no? Tienes que saber, pues, de qué dimensiones son las superficies de captación, dónde llueve y dónde no, y solo así puedes medir el potencial. Entonces, para el caso de las cubiertas, de los techos, la propuesta metodológica fue, pues, empezar con imágenes satelitales, donde se puede ver claramente, pues, qué es una vivienda, qué no, qué parece ser como departamentos, o qué parece ser como un parque, etcétera. Porque lo que se propuso fue usar datos de LIDAR, en donde tienes la topografía del terreno natural, pero también tienes la topografía, por así decirlo, de cada edificio, ¿no?, y de cada árbol, y de cada coche que aparece en ese momento, en esa captura, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, pues, puedes decir, ok, todo lo que sea menor a esto, seguramente no es una casa, y todo lo que sea mayor a esto, seguramente tampoco es una casa de una sola familia, ¿no? Probablemente son oficinas, o una tienda, o qué sé yo. Y entonces el resultado de filtrar eso es este, pero como pueden ver, hay como superficies que se ven muy claramente que son árboles, por ejemplo, ¿no? Pero también puedes usar un indicador de vegetación para detectar, pues, qué es lo que parece ser vegetación, lo puedes eliminar, y así, pues, ya lo limpias un poco más. Y esto sigue siendo una estimación no muy precisa, de nuevo, pues, esta como mancha en la esquina inferior derecha, eso probablemente no es una sola vivienda, o un conjunto de viviendas, es como alguna bodega o algo así, ¿no? Pero lo que se hace después es, pasas estas mediciones, o estas superficies, pasas la suma al nivel de manzana, y tomas en cuenta cuántas viviendas hay en esa manzana, y en esta mancha verde que se ve aquí, pues, esa manzana probablemente no tiene ninguna vivienda, ¿no? Entonces, toda esa área también se elimina. En términos de la lluvia, regresando, o sea, no solo en el año cambia cuánto llueve, sino que en la ciudad misma cambia, o sea, cuánto llueve y dónde, ¿no? Es tan extensa la Ciudad de México que en el norte, pues, la lluvia es así, como un poco a la GitHub. Pero si comparas la GAM con Coyacán, pues, podemos ver que en Coyacán llueve como 30 días más, y como 30% más que en el norte, ¿no? Entonces, no es uniforme, hay desigualdad en esta ciudad por todos lados. Y se ve muy claro, ¿no? En el sur, pues, que es donde se infiltra más el agua, llueve más, hay bosques, etcétera. Pues, ahí es donde llueve muchísimo más que en el norte. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta, porque si no, hay muchos otros estudios que usan datos geostadísticos, pero que solo asumen como el promedio mensual. Y entonces, pues, para una escala regional, en donde lo que más importa es como el escurrimiento, pues, puede pasar, ¿no? Pero para una escala tan fina, a nivel de vivienda, tienes que tener los datos día con día para cada punto en la ciudad. Y entonces, una vez que tienes todas esas estimaciones, cuántas viviendas, el promedio de habitantes por vivienda, una estimación de los techos y la lluvia, pues, puedes correr este tipo de modelos, ¿no? En donde, pues, vas simulando, ¿no? Dada tal área y tal cantidad de lluvia que cayó ese día, lo restas con el consumo de la vivienda y, pues, tomas en cuenta qué tanto pudiste almacenar si no se consumió todo o qué tanto, pues, rebasaste lo que se consumió. Entonces, no te sobró nada, ¿no? Entonces, eso es muy necesario como tener todos estos datos anteriores, con menos estimaciones precisas para poder modelar este tipo de cosas. ¿Y por qué importa todo esto? ¿Por qué es tan importante poder medir esto? Pues, porque si, aun cuando una persona no consuma muchísimo agua, se remora que en la Ciudad de México es muy eficiente y ahí se pierde como el 40% del agua en fugas. Entonces, aunque una persona consuma, pues, 150 litros, que no es como muchísimo, pero, pues, tampoco es muy poco, pues, en realidad está consumiendo 100 litros por encima porque esos 100 litros fantasma se perdieron, ¿no? En algún lado. Y entonces, son 250 litros. Entonces, si puedes implementar un sistema que pueda reducir esto, pues, tiene un impacto enorme, ¿no? Porque no solo se están reduciendo lo que consume la persona y está volviendo más eficiente el sistema de captación porque no se pierde nada en el traslado, entonces, también reduces muchísimo las pérdidas. Es por eso que este tipo de sistemas, pues, tienes que saber dónde sí vale la pena y dónde no y bajo qué condiciones para poder volverlo más eficiente. Esto no es como la solución a todos los problemas de la Ciudad de México, pero si puede reducir la demanda de la carga que tiene que abastecerse, sobre todo en la época lluviosa, pues, eso es muy útil, ¿no? Y entonces, pues, la tirada es poder tener esto a una escala muy fina y muy precisa para toda la ciudad. Y, pues, nada, para esto se usaron muchos datos abiertos, entonces, es muy importante seguir teniendo acceso a esto y siempre irlo mejorando. Y también se usaron muchas herramientas open source y gratis, que también es muy importante colaborar y respaldar y, pues, mantenerse al tanto, ¿no? Y, pues, nada, les agradezco por su atención y creo que tenemos un par de minutos para preguntas y si no alcanzan, pues, ahí está mi correo y también, pues, no se olviden de checar de Oxfam y Isla Urbana. Nada, gracias. Aplausos 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 Aplausos